JVASMR O bienvenide a mi canal El día de hoy les traigo un video comiendo yogurt griego de fresa Espero y les guste mucho este video porque se que les gusta demasiado los mouth sounds Así que vamos a empezar Es de la marca Oikos de... creo que es de Joplate Ya tengo otro videito por aquí en el canal comiendo yogurt Y creo que es del mismo Y así se ven, miren Quedó super limpia Vamos a empezar Vamos a revolverla porque abajo esta asentado lo que es la fresa Pues para que no sepa rico vamos a combinarla La verdad esta muy rico, esta super cremosito Bueno creo que así son todos los yogurt griego Porque tengo entendido como que esta preparado de otra manera que los yogures regulares Y cuéntenme chicos que tal su fin de semana Que van a hacer o que planean hacer o que hicieron, no se Cuéntenme aquí abajito Yo pues como siempre en mi casa Porque pues yo casi no salgo Y si salgo es Eh... Aquí cerca A tomar un café O para ir por un esquí O algo frío No se, un frappé Una chamofruta Algo así, super cosas sencillas Pues nada de que, por ejemplo, no se Ir a bailar O... No se, cenar Ir a un restaurante O cosas así No Yo soy, la verdad yo soy muy sencillo Eh... Me gustan las cosas simples y sencillas Pero significativas Así que si alguien me quiere invitar Un esquite, un chicharrón preparado Un masopanis en maruchan, lo que sea Unos taquitos se los voy a aceptar con mucho cariño Aparte porque a mi me gusta comer demasiado Se nota claramente, verdad La mayoría de mis videos son Eh... Haciendo mukbangs o comiendo algo Y pues bueno, vamos a seguir comiendo yogur Y va a comprar uno que es de... De pa y de fresa según... Y va a comprar uno que es de... Pero era un yogur regular Y pues... No se, prefiero comer el yogur griego Quizá por su consistencia O porque no esta muy dulce Me arrepentí, pero pues... Si quisieran Si quisieran que hiciera algún video con ese yogur Con sabor a pa y de fresa Ponganmelo aquí abajito y con mucho gusto se los hago Empezamos a tomar agua No, 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 no 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 La verdad ya estaba esperando hacer este video Porque tenía yo mucha hambre Que la verdad si tenía hambre Como de taquitos O una tortita Unas quesadillas Pero pues Ni modo Y aparte siento que ya estoy en el límite De mi peso, no sé Y pues ya no quiero comer tanto Pero pues Mis videos aquí en el canal La mayoría se tratan De hacer mukbangs Y pues no sé Si quisiera hacer Dieta y pues Ejercicio por lo regular Siempre hago porque Pues caminar Se considera Hacer ejercicio Cardio Y pues siempre Siempre ando caminando De aquí para allá Y a mi me gusta caminar Rápido Así que pues sí Cuenta como ejercicio Pero pues No sé Lo estoy pensando Lo estoy pensando Porque a mi me encanta La Coca-Cola Y la Pepsi Y los taquitos Y la comida así frita Y grasosita Y súper rica Es muy difícil Hacer dieta Hasta el fondo Le encontré Pedacitos o trocitos De la fresa Pero bien poquito Bien poquito Ya casi no hay Bueno prácticamente Ya no hay Bueno la verdad Este yogur griego Está muy rico Pero sí está Muy delicioso Así que si en tu país O no sé Hay algún yogur griego Con fresa Con y con Pulpa de la fresa Te lo recomiendo Que lo compres Porque la combinación Es muy rica Y pues bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero Y hayan comido Conmigo Porque a mi me encanta Saber que Ustedes comen Junto conmigo Y me pone Muy contento Así que espero Y hayan Disfrutado De algunas papitas De su comida De su cena O de su desayuno Dependiendo A que no me veas Muchísimas gracias Por verme Por siempre Apoyarme Por ponerme Cositas muy bonitas Aquí Aquí Abajito Y pues nada Esto fue Todo por el video De hoy Recuerda Que te puedes Suscribir Que le puedes Dar like Y lo puedes Compartir Si tú quieres Pero en realidad Me ayudarías Muchísimo Si haces Los tres pasos Así que yo me despido Y te mando Un Besote Grande Enorme Bye Bye